Frases de buenos días, graciosas, frases de buenos días, positivas, frases de buenos días, originales, frases buenos días, domingo, frases buenos días para WhatsApp, frases cortas de buenos días, acordarse de decir buenos días a una persona a la que queremos es la mejor forma de hacerle sentir todo nuestro amor. No importa si hablamos de una chica o un chico que te interesa, de tus padres, de tus amigos o de tu pareja. Un mensaje de buenos días por WhatsApp o unas bonitas palabras cuando vemos por primera vez en la mañana a esa persona es una bonita forma de hacerle saber cuánto pensamos en ella. Si prefieres una imagen para dar los buenos días, aquí tienes muchas bonitas y originales. También tenemos frases e imágenes para cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y por eso estamos hoy aquí. Hemos decidido recopilar 100 frases de buenos días que te ayudarán a dar los bonitos, originales y especiales cada mañana. ¿Preparada? Vamos allá. Frases de buenos días graciosas. ¿Quieres decir buenos días de una manera divertida? ¿Triunfar en los grupos de WhatsApp? Estas frases para saludar por la mañana conseguirán arrancar algunas risas entre tus contactos. Y qué mejor forma de empezar el día queriendo. Hoy amanecí como un campo sin vacas, desganado. Buenos días. La mañana es maravillosa. Su único inconveniente es que viene en un momento incómodo del día. Muy buenos días a los guapos y a los feos por igual. Solo tú decides a qué grupo perteneces. Dicen que la vida es un sueño, pero eso no significa que te tengas que quedar todo el día acostado. Buenos días y a trabajar, que nacimos estupendas pero no millonarias. Duermes igual que una marmota, pero la cabeza la tienes de alcornoque. Al que madruga, todo el día le da sueño. Permítanme decirles que no tengo tan mal despertar como dicen, pero si descubro quien me ha hecho ruido y me ha despertado, acabaré con él. Levantarse temprano es el primer paso en la dirección equivocada. Cuando la luz del sol se asoma por el horizonte, me doy la vuelta y me vuelvo a dormir. Buen día. O me levanto temprano o me levanto amable. No puedo con todo. Levanta. Que al que madruga, Dios le regala unas bonitas ojeras. Los que madrugan, se acuestan demasiado pronto. Mr. Wonderful no quiero interrumpir tu romance con la almohada, pero es hora de despertarse. Según un estudio de no sé, una persona duerme de media un tercio de su vida. Sin embargo, yo creo que tú ya cumpliste con todo tu cupo disponible. Despierta ya. Buenos días. Aquí en madruga, Dios le regala unas bonitas ojeras. Buenos días. No es flojera. Ahorro energía para la vejez. Buenos días. Descubre más frases de buenos días graciosas. Frases de buenos días positivas. Si además de decir buenos días de una manera divertida, quieres motivar a quienes reciben tu mensaje, estás de suerte. Deja el buenos días clásico y, en su lugar, usa estas bonitas frases para saludar por la mañana. Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer, hoy lo puedes hacer bien. Duit Jaguart levántate. Alguien ahí fuera ha preguntado por ti. Se llama felicidad y te va a regalar un día genial. Cada mañana nacemos de nuevo. Por ello, lo que hacemos hoy es lo que más importa. Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores. Va a ser un gran día. Solo tienes que creerlo. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, el primer paso es levantarte. Buenos días. Dale a todos los días la oportunidad de convertirse en el día más hermoso de tu vida. El sol ha salido para iluminar el que va a ser el mejor día de tu vida. Buenos días. Si el día amanece lluvioso, haz que brille el sol con tu sonrisa. Buenos días. Buenos días. Con o sin sol, lo importante es la actitud que uno le pone este día es tuyo, no permitas que nadie te lo arruine. Buenos días. Que hoy te pase de todo, pero que todo sea bonito y feliz. Mientras sigamos luchando a diario no importa cómo serán las noches sino cómo se verán los amaneceres. No me importa madrugar cuando sé que los que más me quieren están a mi lado. Buenos días. La vida es un reto. Vívela. Siente. Ama. Ríe. Llora. Juega. Gana. Pierde. Tropieza. Pero siempre levántate y sigue. Hoy es un nuevo día. Tienes 24 horas de oportunidades para ser feliz. Hoy es un gran, positivo y hermoso día. Descubre más frases de buenos días positivas. Frases de buenos días originales. No es sencillo saludar a alguien de forma original o decir buenos días de una manera diferente. Pero estás de suerte. Si quieres dar unos buenos días bonitos, ya sea en persona o por WhatsApp, con estas frases originales lo conseguirás. Despertar es dejar de dormir, no dejar de soñar. Buenos días. Ahora que me he levantado, probablemente debería despertarme también, ¿verdad? Hay un camino a tus pies, tu alegría es el mejor equipaje para recorrerlo. Buenos días. Si la vida no te sonríe, hazle cosquillas. Buenos días. La vida es buena y con un café es aún mejor. Buenos días. Buenos días. Que el frío no sea un obstáculo para que tengas un hermoso día. Detrás de las cortinas está todo un mundo por conocer. ¿A qué esperas? Buenos días. ¿Sabes lo que más me gusta de cada mañana? Poder darte los buenos días. No existe nada más hermoso que despertar, y descubrir que las personas que más quieres están a tu lado. ¡Feliz día! La esperanza le dijo al mundo, no trates de borrarme, porque no me iré nunca. Buenos días parece que la vida me debía algo, y me pagó con tu hermosa amistad. ¡Feliz día! Es hora de levantarse y solo tienes una misión, sonreír y disfrutar de tu día, a por ello. La felicidad es ligera silenciosa y llena de paz. Deja que se pose en ti. ¡Feliz día y un gran abrazo! Si no sale el sol dibújalo, pero haz que tu día brille. ¡Buenos días! Te envío un café con mucho amor para empezar un día lleno de felicidad. ¡Buenos días! ¡Buenos días! No dejes escapar a las personas que hacen bonito tu mundo disfruta al máximo del viaje de la vida. No sabemos dónde termina. ¡Buenos días! Descubre más frases originales de buenos días. Frases buenos días domingo. ¿Sabes qué decir al dar los buenos días y cómo desear un feliz domingo? Ya estés hablando con tu novia, con tu novio, con tus amigas o con tu familia. Con estas frases darás la bienvenida al día en el que todo, o casi todos, descansamos. Disfrutemos este domingo en familia, con las mejores historias y recuerdos. ¡Feliz día! El domingo es ese día de la semana en que nada importa demasiado. Los domingos se hicieron para comer tarde, dormir mucho y quejarse porque mañana es lunes. ¡Feliz domingo a todos! El mejor plan para el domingo es no tener ningún plan. Domingo de descanso, comida y reunión familiar. Ten un bonito día. Disfruta del domingo, lleva una sonrisa y no te olvides de ser feliz. Que tu domingo sea relajante, lleno de horas tranquilas y de mucha felicidad. Los fines de semana no cuentan a menos que los gastes haciendo algo completamente inútil. Aprovecha el domingo para hacer todo aquello que te llene el alma. Te deseo un excelente domingo. Hoy es un buen día para tener un gran día. Que tengas un buen domingo. Si el domingo tienes que hacer algo, que sea para consentirte y relajarte. Queda prohibido cualquier intento de molestar. ¡Feliz domingo! Aprovecha el domingo para encontrarte con los tuyos, y recordarles lo mucho que los amas. Los amigos son flores en el jardín de la vida. Te deseo un magnífico domingo, linda amiga. El domingo es el día de la semana que todos aprovechan a su manera, y todas las formas son correctas. El domingo despeja el óxido de toda la semana. Te deseo un domingo cargado de buenas vibras, momentos familiares y alegrías infinitas. Frases buenos días para WhatsApp. Es muy típico que, cuando queremos abrir una conversación por la mañana, no sepamos cómo dar los buenos días por WhatsApp. Con estas frases que te permitirán hacerlo de manera diferente y original. El problema se acaba. Dormir no cuesta nada, lo que cuesta es tener que levantarse. Buen día. Sean tus días cortos o largos, siempre tendrás el tiempo necesario para conseguir lo que quieres buenos días. Los lunes me da pereza despertarme. ¡Ah, es martes! Los martes también. Si la vida no te sonríe, sácale la lengua. Que empieces bien el día. Eres tú quien cultiva en el huerto de tu mente. Siembra pensamientos alegres y cosecharás felicidad. Todos podemos hacer algo por este mundo. Levántate cada día con ganas de intentarlo. Buenos días. Sé feliz hoy. Aunque solo sea por joder a los envidiosos. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Abre tus ojos y despliega tu sonrisa. Un nuevo día ha llegado. Disfrútalo. Cuando la realidad y tus sueños colisionan, suele ser el despertador que se apaga. La mejor manera de iniciar un buen día siempre me la regala tu sonrisa. Gracias por todo amor. Un café con mucho amor para comenzar un día lleno de amor. Podrán existir días, pero los mejores, son a tu lado. Hoy pierde el tiempo y corre para que no te encuentre. La vida es un libro de aventuras, y cada día vivido es una página más de nuestra historia. Escribe la página de hoy. El estado de sueño es como un rollo de papel higiénico, largo y útil. Has pasado horas en el baño, sal de ahí. Frases cortas de buenos días. A veces lo mejor es ser breve. Así que si quieres decir buenos días de manera divertida, dar los buenos días con una frase bonita, o desearle a la persona que quieres. Un lindo día por WhatsApp. Aquí tienes las mejores frases cortas para hacerlo. Buenos días. Hoy es el día que esperabas. A por él. Buenos días. Este día es tuyo, no permitas que nadie te lo arruine. Buen día. Sonríe, que el día es prometedor. Disfruta del día, lleva una sonrisa y no te olvides de ser feliz. Estoy orgulloso de tener la familia que tengo. Buenos días. Bonito día. Simplemente, gracias por ser y estar. Buenos días. El ayer terminó, el mañana es incierto, solo cuenta el hoy. A por todas. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. El momento para todo es ahora. Despiértate y ten un gran día. Un beso para que empieces tu día lleno de alegría. Cuando te tengo a mi lado, mi despertar es perfecto. Buenos días. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para ser mejor que ayer. Buenos días. Plan para hoy. Sonreír, disfrutar y ser feliz. Buenos días. Buenos días. La vida siempre te ofrece otra oportunidad, se llama hoy. Aprovechala. Va a ser un gran día. Solo tienes que creértelo. Estrenar un nuevo día ya es motivo de alegría. Buenos días. Buenos días.